¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a buscar más cofres Vamos a buscar más cofres Vamos a buscar más cofres Aquí hay uno, aquí hay uno chicos, aquí hay uno Y no hay nada tampoco, no hay nada No hay absolutamente nada, o sea, como voy a pelear Con una armadura tan Pero que tan horriblemente mala Acá también encuentro algo más Pero nada, o sea Encuentro algo pero nada bueno, que me interese Que me sorprenda Y estos menes aquí están, bla 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 Y a veces se vean y comienzan a pelear Y vamos a buscar Si hay más Oye cofres con estos A ver listo, vamos a buscar más cofres por acá Creo que ya mismo va a comenzar el dude match Y quedamos solo 3 azules y No, 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 no No, aún no, aún no Falta 8 players y son 4 rojos Por ahí veo compañeros Veo compañeros, veo compañeros Ok A por él A por él Ahora, ahora, ahora Ahora es el momento, ahora es el momento Ahora es el momento decisivo de correr Carajo Que me muerto Que me muero, que me muero, que me muero Vamos, vamos, que quedamos Ya, vamos Solo faltan estos Solo faltan estos Solo faltan estos Que podemos ganar Que podemos ganar Que podemos ganar Que damos 3 Que damos 3 blues Quiero matar al rojo Quiero matar al rojo yo Quiero matar al rojo yo Muere, 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 muere GG Un pastelito Chicos, chicos, chicos Esta fue la gran partida Y acá vamos a despedirnos Junto al creepercito Hola creepercito ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pinche pendejo? No meches, no meches Ah, que las, que las Las, las Ay, ay, ay Listo, creo que ya vamos y vivamos Y 10 minutos grabando Eso está muy bueno Con eso ya puedo hacer para Y lo que no es 10, 10, 10 Y bueno, chicos Esta partida fue muy épica Porque tuvimos que encontrar Bastantes cofres Y al final ganamos Ganamos la partida Por fin la otra partida Está en el minecraft Hace mucho tiempo Que no le he ganado Es en serio Y ponen música Y lo que es que es una Asquerosa música A ver, ¿Quién le gusta eso? Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Deja tu precioso Y enorme like Y nada, chicos Nos veremos Hasta la próxima Dejen su like Perros Virus